Hace ya bastante tiempo que no tocamos este tema, que se ha vuelto un clásico del canal a pesar de tener apenas dos partes anteriores, y es acerca de los programas que nos daban miedo, que nos provocaban pesadillas. Estos programas de televisión que a veces nos topábamos siendo niños y que tenían escenas o tenían personajes que simplemente nos parecían perturbadores. Algo que hay que aclarar es que lo que para alguien puede ser aterrador, para otra persona puede ser simplemente algo normal, así que no les sorprende encontrar anécdotas tanto dentro del video como en los comentarios del mismo, de personas contando que les daban miedo ciertos personajes que tal vez para ustedes son incluso tiernos o bonitos. Así que eso es creo que parte de lo interesante de este tema, se ponen muy buenas las historias, así que vamos a comenzar con este video. Bienvenidos a Relatos del Público, la sección al servicio de la comunidad. Antes de comenzar te recordamos que subimos un nuevo video cada lunes, miércoles y viernes, así que suscríbete y activa la campanita y sea así, un habitante más de este mundo creepy. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches, los saluda su amigo Nightcrawler y su amigo Maskedman, y aquí comenzamos. Siempre he tenido un miedo bastante grande a perder alguna parte del cuerpo, sin embargo este miedo se hizo mucho peor después de ver un especial del show Hora de Aventura. En este especial, Finn, el protagonista, pedía un deseo con el cual su mayor enemigo jamás iba a existir. Su deseo se cumplía, pero esto generaba la creación de un universo alterno, en el cual había ocurrido una guerra que dejó a la humanidad completamente devastada. Todos los sobrevivientes habían perdido algún miembro de su cuerpo, sin embargo la apariencia de Finn me parecía especialmente perturbadora, pues en lugar de un brazo tenía una enorme llave y una extraña nariz puntiaguda. Esto lo hacía para mí totalmente aterrador. Después de haber visto ese programa, comencé a tener episodios de ansiedad, paranoia y pesadillas en las que me imaginaba perdiendo uno de mis brazos, además de que tenía una sensación permanente en la que el personaje me acechaba en todas partes. Incluso llegué a escuchar claramente la risa de Leach, otro de los personajes, dentro de mi casa. Todo esto que estaba viviendo terminó por ocasionar que dejara de ver televisión durante un largo periodo de tiempo, hasta que poco a poco todo pasó. Aún así, hasta el día de hoy, cada vez que trato de ver ese episodio o algo relacionado con él, me siento en una especie de déjà vu, como si lo que sucede en el programa yo ya lo hubiera experimentado antes. Es sencillamente aterrador. Lo que me sucedió fue extrañamente perturbador. Y es que, aunque recuerdo con mucha claridad lo que vi, no logro terminar de hacer que regrese a mi memoria el nombre de la caricatura o de los personajes. El show era transmitido en el Canal 11 de México, y recuerdo que era una animación del tipo stop motion con figuras de plastilina. En la escena que se quedó grabada en mi mente, los protagonistas veían una estrella roja en el cielo, por lo que tomaban un globo aerostático y se elevaban hasta alcanzarla. Segundos después, uno de los protagonistas era convertido en una especie de salchicha y el globo en un enorme yunque, lo que hacía que comenzara a caer estrepitosamente hacia el suelo. En ese momento, grité de terror y apagué la televisión. No volví a ver ese show, pero cada vez que recuerdo aquella escena, el miedo y los escalofríos regresan a mi cuerpo, provocándome una incomodidad bastante aterradora. Esto sucedió cuando tenía entre 9 y 10 años. En esa ocasión recuerdo que me encontraba viendo televisión, uno de esos programas donde hay diferentes secciones con contenido algo variado. En uno de estos segmentos, trataban los temas paranormales, presentando videos de exploraciones urbanas y casos de fantasmas, demonios y todo tipo de cosas relacionadas con ese tipo de temas. En esa ocasión, estaban presentando los videos de un recorrido que hicieron en una casa abandonada en la que supuestamente se habían captado psicofonías, en las cuales se podía percibir una voz que gritaba una y otra vez, Recen por mí. Al escuchar aquello, yo comencé a repetir la frase a manera de burla, pero pocos minutos después, la cama en la que estaba recostado se despegó del suelo de golpe, como si alguien o algo con muchísima fuerza la hubiera levantado para después dejarla caer con la misma fuerza. Fue un solo movimiento, pero aquello me aterró tanto que desde ahí comencé a tener bastante respeto hacia todas las cosas paranormales que he escuchado u observado. Hace tiempo había una serie llamada Figaro Poe, la cual, si no recuerdo mal, la transmitían por el canal de Cartoon Network. Yo solía verla a pesar de que su animación me provocaba cierta incomodidad. Sin embargo, hubo un momento en el que aquel programa me provocó tanto miedo que decidí no volver a consumirlo nunca más. En el episodio que estaba viendo en esa ocasión, el protagonista se despojaba de su piel y salía a la calle sin ella. Pero momentos después, la piel cobraba vida y se dirigía a buscar a su dueño. Lo que terminó por perturbarme, además de la escena, fue el hecho de que en el momento en que la piel cobra vida y sale a la calle, un transformador explotó, provocando que la luz se fuera en toda mi colonia. Aquello me asustó bastante y decidí que era hora de ir a dormir, cosa que no pude lograr, pues me despertaba bastantes veces después de soñar como mi piel se desprendía de mi cuerpo y luego intentaba matarme. Aquello, al ser una niña pequeña, me resultó sumamente aterrador. Y aunque hoy creo que no fue para tanto, en el momento en que me sucedió, sí me perturbó demasiado. Alrededor del 2002, era bastante fan de la serie Invasor Sim, que se transmitía por el canal Nickelodeon. Esta me atrapó desde el principio, hasta que llegó un episodio que me hizo odiarla por el miedo que me provocó. En este capítulo, el extraterrestre fue enviado a enfermería para ser tratado por tener una paloma en la cabeza. Pero él, al verse amenazado por ser descubierto al no tener anatomía humana interna, decide comenzar a recolectar órganos, los cuales obtiene de los niños de la escuela, a quienes se los roba y los intercambia por objetos aleatorios, provocando que los pequeños se sintieran notablemente mal. Aquello me parecía bastante perturbador, pero el peor punto llegó cuando el protagonista, portando unas gafas de rayos X, observa a todos los niños agonizando en el suelo de la cafetería, con un montón de objetos dentro de sus cuerpos, objetos que obviamente no pertenecían ahí. Unos segundos después, el chico observa a Sim, y puede notar como su cuerpo está conformado por todos los órganos robados, incluyendo un corazón humano. En ese momento no pude aguantarme más y vomité. Aquello me resultó tan repulsivo como aterrador. Y una vez acabado el episodio, no dejé de pensar en qué habrá sucedido con los niños y sus órganos, una vez que el extraterrestre salió de la enfermería. Pero eso no fue todo. Ese episodio provocó en mí un miedo bastante peculiar, que se mantiene incluso hasta el día de hoy. Me aterra ir a visitar al doctor, pues siempre me recuerda aquel episodio tan traumático. Hace muchos años conocí una especie de miniserie, cuyos capítulos eran bastante cortos, de alrededor de 5 minutos de duración. Esta se transmitía en el extinto Fox Kids, y la pasaban ya muy de madrugada. Recuerdo que se llamaba Leonor, la hermosa niña muerta, y sus capítulos y temática eran, por decir poco, bastante sombríos. A pesar de esto, me gustaba verla, pero hay un capítulo en especial que sí me llegó a perturbar más de lo normal. Este se titulaba, El atrapa sueños. En él aparecía el hada de los dientes, pero contrario a lo que todo el mundo suele imaginar, era una criatura con una apariencia bastante aterradora. Esta criatura, con el fin de demostrar que, en efecto, era el hada de los dientes, se dio a la tarea de buscar al vecino de Leonor y quitarle su dentadura por completo. Además, en el episodio final de la miniserie, la protagonista perdía la vida. Hoy, ya en mi edad adulta, recuerdo ese show y me parece bastante extraño cómo lo transmitían sin ningún reparo en un canal de temática infantil. Incluso, cuando llego a ver de nuevo algún episodio en YouTube, me siento sumamente incómodo por la temática y la estética de este show. Tengo que admitir que este es uno de mis temas favoritos porque las historias son muy interesantes y, como dijiste al inicio, puede que no a todos les resulte perturbador lo mismo, pero siempre en los comentarios se vuelve como una segunda parte en donde la gente, ya sea que esté de acuerdo con lo que vieron en el video o cuente en otras cosas donde se hace como una especie de conversación muy grande. Así que, por favor, déjenos saber aquí en los comentarios o a través de Twitter con el hashtag SoyHabitante qué caricaturas o series de televisión les daban miedo en su infancia, ya sea que éstas sí estuvieran destinadas un poco por este lado paranormal o no necesariamente. Ahí déjenos saber todo eso. No era una caricatura, pero a mí, no sé si ya lo había mencionado antes, siempre me pareció muy perturbador el intro y la música de la intro de la historia detrás del mito, que es un programa que pasaba, no sé si todavía existe, que era como una especie de documental sobre algún famoso o algo así, pero la intro de ese programa me parecía muy perturbadora, especialmente por la música. Sí, estaba bastante interesante y pues bueno, ahí déjenos saber. También les recordamos que tenemos otras dos partes de este mismo tema si quieren verla y les dejamos el video para que vayan y lo sigan viendo. Y bueno, para no alargar más esto, le damos como siempre un agradecimiento a estas personas que nos envían sus dibujos, memes y fanarts. Si quieren enviar el suyo, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Me encuentran en todos lados como arrobaemanuel-night y a mí como arrobakevinmasketman. También les agradecemos a nuestros queridos miembros del canal, los cuales, como siempre, mes a mes nos están apoyando para que este contenido pueda ser creado. Si tú quieres unirte y tener beneficios como videos extra a la semana, más contenido y otras cosas, puedes hacerlo en el enlace que está en la descripción de este video o en el botoncito que dice unirse, al lado del de suscribir. También ahí en la descripción hay otras cosas como nuestras redes sociales, nuestra página de mercancía oficial y mucho más para que te vayas a dar una vuelta por allá. Si no lo han hecho aún, pueden hacerlo fácilmente dando clic en el botón que aparecerá en la pantalla. Sin más que decir, me despido. Yo soy Nightcaller. Y yo soy Masketman. Nos vemos después. Síganos en redes para que no se pierdan tweets como este. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!